A partir de lunes 5 de septiembre y hasta el jueves 8 de septiembre se aplicará la primera dosis de la vacuna contra el COVID a niñas, niños de 7 años cumplidos y que los cumplan en los meses restantes del 2022. Esto será en 32 municipios del Estado de México. Cabe resaltar que los menores podrán recibir la primera dosis del esquema de vacunación únicamente en su municipio de residencia y deberán presentar su CURP o Acta de Nacimiento, así como un comprobante de domicilio y el expediente impreso con código QR, el cual se puede obtener en el enlace www.mivacuna.salud.gov.mx.